¿Qué puede importarte la vida que llevo? Si siempre has estado ausente de mí Tú no puedes darme todo lo que quiero Si hasta despreciaste lo que te ofrecí Si mal no recuerdo que daba cariño Llegué hasta a humillarme por verte feliz Pero todo pasa y ahora me toca Verte por el suelo como yo me vi Estamos a mano, nada nos debemos Ni amor ni desprecio y menos rencor Cada quien que viva como le convenga Y para juzgarnos solamente Dios Seguro que sí corazón Si mal no recuerdo que daba cariño Llegué hasta a humillarme por verte feliz Pero todo pasa y ahora me toca Verte por el suelo como yo me vi Estamos a mano, nada nos debemos Ni amor ni desprecio y menos rencor Cada quien que viva como le convenga Y para juzgarnos solamente Dios Y para juzgarnos solamente Dios